Venga, vamos a animar esto un poquito Esta espantita Vamos que hay mucha gente Y todos los espantos Y hoy me quiero acordar De que Dios dormido Sobraba el tiempo Y quería escapar Y echar a volar Quintando tu nombre Pasaba la tarde Tú querías hablar Darme un secreto Y hacerme una foto Hacerme soñar Con ese parís Buscando tus labios Yo lo daba todo No quiero estar solo No digas que te vas Todavía quiero besos de verdad Lo que resta solo Te escribí una carta En el fin del mundo Por verte una verdad Te mandé vivir a cada línea con Un aplauso Juan Albajo Y hoy quiero acordar Aquellas palabras que nunca te dije Que quería esperar Me asusta pensar Que todas las cartas son solo un recuerdo No quiero estar solo No quiero estar solo No digas que te vas No digas que te vas Todavía que no te sos de verdad Que quiero estar solo un recuerdo Que quiero estar solo un recuerdo Vuelve a besarme Vuelve a besarme la boca Y el sol No te vas Te escribí una carta Te escribí en el mundo Por verte una vez más Te mandé vivir a cada línea Por verte una vez más